Acabaron solamente con la de él, acabaron con la mía y con la de su madre sobre todo. Eso es lo que más me fue de a mí. Si vieran ustedes cómo está su madre que no quiere comer, no quiere dormir, no se lo desea a nadie. Nosotros hacemos el esfuerzo de mandar a nuestros hijos, nuestros hijos no eran ningunos delincuentes, a menos que querer tener una vida mejor sea un delito, entonces a lo mejor de eso sí son culpables. Una vez más las imágenes de padres llorando el asesinato de sus hijos. En este caso, jóvenes, el viernes informamos sobre el asesinato de estos tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Carlos, Genaro y Francisco, fueron atacados a balazos el jueves en la noche en el municipio de Guadalupe y hoy familiares, amigos, compañeros salieron a las calles para lo que hemos visto tantas veces por tantos años. Exigir justicia, exigir paz. Acudieron también estudiantes de la Universidad Tecnológica, en fin, amigos y habitantes de la comunidad del Saucito, de donde eran originarios los muchachos. La protesta juntó unas 200 personas que llegaron al Palacio de Gobierno de Zacatecas, donde exigieron al gobernador David Monreal que responda ante estos hechos. Hasta ahora el fiscal de justicia de Zacatecas, Francisco Murillo, solo ha dicho que una de las armas que se usó en este triple asesinato fue identificada en otros asesinatos, con lo que se podría dar con el grupo o la persona que estaría detrás de ese triple asesinato. Así las cosas, otra vez en Zacatecas.